Sí, es como vos decís, tuvimos una victoria muy importante, es para escarrar más arriba, estar entre los terceros, la verdad que tuvimos un gran partido, jugamos bastante bien, tuvimos buena defensa, hay que seguir mejorando en algunas cosas y nada, hay que seguir con este racho de ganadora. Pareció que estudiante durante gran parte del partido fue un gigante dormido, se despertó en el final, fue mérito de ustedes, fue bueno, por quedarse dormido ellos, Sí, pudimos manejar todo el partido, sacamos una ventaja, por un momento ellos empezaron a presionar toda la cancha, empezaron a jugar más duro, nosotros nos dormimos un poco, pero pudimos parar esa racha que tenían ellos, así que nada, tenemos que estar concentrados siempre y seguir trabajando. El lunes tratar de dar vuelta definitivamente la historia, ¿no? Sí, sí, el lunes tenemos un partido muy importante contra Rivadavia, no va a ser fácil, ahora hay que descansar, mañana empezar a trabajar y a poderse laburar contra el equipo del lunes. ¿Le da tranquilidad también que están ya en esta etapa, están en plenitud físicamente, están todos bien al 100%? Sí, sí, la verdad, sí, estamos bastante tranquilos, es muy importante el descanso contigo porque tenemos muy partidos seguidos, pero bueno, hay que estar tranquilos de la cabeza, nada más que seguir bien. Muy importante la victoria, hoy empezamos en 0-5 y ahora estamos en 0-5 y eso es bueno para los chicos. Sí, hicimos un cambio de un americano y nos ayudó mucho, pudimos jugar mejor en la defensa y rotar mucho más, y nos ayudó en la defensa, lo que genera a la ofensa, y somos un mejor equipo ahora mismo. Dice que cuando hicieron el cambio del americano pudieron rotar más la defensa, más rápido también le da una mano más en el ataque y en la rotación del equipo. Digamos, tiene más cambio, tiene más rotación y tiene un ataque más fluido. ¿Cómo te sentís vos esta temporada? Sos el único que viene de la pasada temporada, tenés un rol más protagónico en esta, te has convertido en un emblema de alguna forma para el club. ¿Cómo te sentís vosotros? Tú eres un jugador muy importante en Petrolero, has jugado la última temporada aquí, ¿qué te sentís ahora? Me sentís como un jugador más experiente este año, jugando por el año pasado. Sé la liga un poco, así que estoy tratando de enseñar a Chris, como mis otros compañeros, lo que tenemos que hacer para volver a donde fuimos por el año pasado en los play-offs y incluso para ganar una campeonata. Dice que se siente mucho mejor, de que conoce la liga, conoce los jugadores, conoce los árbitros, y está tratando de... Chris, para cuando llegue a la play-off, él esté preparado para jugar al mismo nivel. ¿Cómo lo ves a tu compatriota Chris? ¿Lo ves que se va adaptando mejor? ¿Cómo lo ves a Chris? Él se siente muy bien. Los primeros dos juegos, lo llevó un tiempo, pero es un rookie y ahora está jugando muy bien para nosotros. Gracias, gracias.